Estamos acá en el medio de la peatonara, en el medio del centro, lleno de cámaras. Uno piensa que está seguro y escucha siempre que te pasan estas cosas, que le pasa al resto. Y esta vez nos tocó a nosotros, ¿no? La verdad que, nada, un bajón. Y hay que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué hora fue? ¿Ingresaron dos personas aquí al local? Sí, fue una pareja que simula una compra, 11 y media de la mañana, plena luz del día, lleno de gente, el centro y demás, y entra una pareja, simula una compra, y en el momento, digamos, de pagar, le dicen que es un asalto, le sacan una pistola a mi mamá, se la ponen en el pecho, la mañatan, le dicen que, bueno, que se quede tranquila, que no va a pasar nada, gracias a Dios no le hicieron nada, y se llevaron lo que pudieron y se escaparon. ¿Qué es lo que se llevaron, digamos, dinero? Y se llevaron, no, más que nada, mercadería. Mercadería, porque no manejamos mucho efectivo, entonces, se llevaron un poco de mercadería, lo que había en los mostradores, y se fueron. ¿En tiempo cuánto duró todo eso? Cinco minutos, es rápido, ¿viste? Seguramente ya estaba premeditado, ¿no? Ya tienen todo armado esta gente. ¿Ingresaron caminando? Sí, ingresaron caminando, ingresaron caminando, y creo que había un auto en la esquina que los estaba esperando. Bueno, estamos hablando de la peatonal, bien lo decías, hay cámara de seguridad, seguramente se va a trabajar en eso. Sí, sí, ahí están los chicos de la policía trabajando, la verdad que, bueno, ellos son optimistas, uno no es optimista porque escucha todos los días que pasan un montón de cosas, y la cosa sigue igual, entonces no tenemos ese optimismo. Pero bueno, ojalá que, por lo menos que se pueda dar con los delincuentes, así no le pasa a otra gente, ¿no? No le pasa lo mismo. Como dueño de este local, la familia que siempre ha trabajado en este rubro, difícil seguir, ¿no? Cuesta, pero hay que seguir. Sí, la verdad que sí, uno, viste, ya quedás con un miedo, ¿no? Pero bueno, me imagino que al pasar los días te vas tranquilizando, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar, nosotros venimos todos los días a trabajar, entonces es lo que hacemos, hay que seguir, no queda otra. Mamá, ¿cómo se encuentra después de lo que fue el episodio, vivir todo esto? Mirá, está asustada, pero está bien, gracias a Dios no le hicieron nada, o sea, así que bueno, no le pegaron nada, así que bueno, está asustada, pero está bien. Y bueno, está bueno que estas cosas se sepan para que todo el mundo se entere y que, bueno, de repente no vuelva a pasar, ¿no?